¿Qué hubo? ¿Qué más? 12 de septiembre, y decimos con el salmista, guíame Señor por el camino eterno, guíame Señor por el camino eterno. Fíjate que este hombre o mujer, no sé, normalmente se le atribuye a David los salmos, pero pues se atribuye, puede ser escrito por cualquiera, ¿no? ¿No? Dice el salmista, guíame por el camino eterno, no, no simplemente, condúceme a un buen trabajo, a una buena estabilidad aquí en la tierra, no, llévame algo más eterno, algo mucho más grande, no simplemente aquí en la tierra, obvio, le pedimos al Señor a diario que nos ayude en nuestras cosas cotidianas, pero, el salmista piensa mucho más allá, guíame por el camino eterno, condúceme hacia ti, más que poder tener aquí en este mundo todas las oportunidades, condúceme hacia ti. Pidamos esto también con el salmo con mucha fe, repítelo una y otra vez hoy. Vamos a leer el evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38, dice. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. A ustedes los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue, en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de recobrarlo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y los desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es Jesús. Este es Jesús aquí en pleno. Estas palabras, estas palabras son vida. Estas palabras son fuego. Estas son esas palabras de Jesús que siento yo cada uno de nosotros va a decir en un momento dado. Ay, Dios mío, yo no soy capaz de vivir todo esto. Es demasiado para mí. Yo soy tan frágil, tan débil, tan rencoroso, tan odioso. No soy capaz de perdonarlo. No soy capaz de darle a aquel que me ha hecho daño. No soy capaz de saludarlo. Señor, yo no soy capaz de nada de esto de lo que estás diciendo. Y Jesús te dice, ánimo, hijo, hija. No se trata de que tú me demuestres que tan fuerte eres. Se trata de que me pidas auxilio. Se trata de que tú me pidas el Espíritu Santo y yo te voy a dar la fuerza para poder vivir esto en santidad. Tú no vas a ser capaz de vivir nada de esto. Olvídate. Tú solo no lo vas a poder hacer. Es imposible para el hombre. Pero para Dios es posible amar de esta manera. Jesús no lo demostró en la cruz. Fue capaz de amar aunque lo estuvieran matando. Y veía aquí unas cuatro acciones muy claras y contundentes. Cuatro acciones que, si tú las quieres, las puedes ligar a las cuatro bienaventuranzas y los cuatro ayes que ayer leímos. Es decir, el texto precedente a este que estamos leyendo. Que responden perfectamente a estos cuatro bienaventuranzas y ayes. Porque nos dice el Señor que son bienaventurados aquellos que son pobres, aquellos que lloran, aquellos que tienen hambre, aquellos perseguidos. Son bienaventurados, sí. Y hay, hay, no dice son malditos. Dice simplemente el Señor hay de aquellos que son ricos, hay de aquellos que tienen todo, hay de los soberbios. Hay de aquellos de los que todo el tiempo tienen una muy buena imagen. Hay de ustedes. Y entonces digo, pareciera como si se quedara esto como en dos vertientes que no se tocan nunca. Los bienaventurados que van por un lado y los, llamémoslo los condenados, que van por el otro, los pecadores. Y Jesús hoy nos dice, sí, o sea, tú puedes llegar a tener un futuro bienaventurado, pero hey, 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 atención. Tú tienes que ayudar a aquellos que van por caminos de condenación. No se trata de que los perfectos, los puros, los justos vayan por este lado sin tocar a estos otros. Al contrario, me está diciendo aquí Jesús lo siguiente. Amen a sus enemigos. Atención, repito muchas veces porque esto siempre se confunde. No, me está pidiendo Jesús que yo tenga sentimientos bonitos. Me está pidiendo que yo tenga acciones concretas de bondad. El amor en Cristo no se entiende como una cuestión sentimentaloide. Ay, qué bonito, los quiero tanto. Ese no es el amor. Ese es el amor moderno que solamente piensa en sentimientos y en emotividad. El amor en Cristo es decididamente hacer el bien al otro. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Hacer el bien al otro, tomar la decisión de hacer el bien al otro. Así yo no quiera. Fíjate el amor en Cristo. Así yo no quiera hacer el bien al otro. Lo voy a hacer. Es mi decisión. Eso es amor. Voy a amar al prójimo. Es una decisión. No es sentimientos. Intentemos quitarle un poquitico esa concepción de que el amor solamente se entiende desde los sentimientos. No. Va mucho más allá de un sentimiento. Es una decisión. Voy a amar a esta persona a pesar de que no se lo merece. A pesar, perdóname que lo diga, que es un desgraciado. A pesar de que me trata mal, lo voy a amar. Amen a sus enemigos. Siguiente. Hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, bendigan y oren por los que los calumnian. Fíjate que es como si fueran las bienaventuranzas que responden a los cuatro ayes. No van por caminos que se separan, sino al contrario. Los bienaventurados, los que van por caminos de santidad, tienen que amar, tienen que ayudar, tienen que servir a estos que van por caminos de condenación. Yo no me puedo desligar, no puedo ser como un fariseo, atención a la palabra fariseo, porque en hebreo esta palabra significa el que está separado. Y sabes por qué se utilizaba esta palabra, porque ellos entendían que para ser santos, para ser puros, tenían que estar completamente desligados de los pecadores. Yo no puedo compartir con pecadores porque si no me prenden la impureza, por lo tanto son los separados. Así es lo que significa el nombre fariseo, el separado. No toco a un pecador, por eso les sorprendía que Jesús comiera con pecadores, con prostitutas, con ladrones. Les parecía inaudito esto y los fariseos más bien yo no soy como este, yo no soy como aquel, yo me desligo de todas aquellas personas que son pecadores. Fíjate, no es la actitud, no es lo que quiere Jesús. Lo que espera el Señor de nosotros es que, siendo bienaventurados en el camino, podamos ayudar a los otros, unirnos a aquellos que van por caminos de condenación y ayudarlos. No dejarnos arrastrar, y es muy fácil, es una gran tentación, atención. Solamente podemos ayudar en la medida en que estemos fuertes en el Espíritu Santo. Te recuerdo lo que te decía al principio, no son tus fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo la que va a hacer posible que tú puedas ayudar a tu prójimo. Amarlo, hacer el bien, bendecirlo, orar por el prójimo, así te hagan daño, así te calumnien, así te peguen en una mejilla, pues tú presentas la otra. Así te roben, ora, ayuda, ama. Es lo que espera Jesús de ti, es lo que nos ha enseñado el Señor. Que el Señor nos dé la gracia, su Espíritu Santo, para vivir esto en santidad. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.